Chicos, os traigo la aplicación de OneFootball, la aplicación más completa de todas. En esta aplicación te vas a enterar de absolutamente todo lo que tú quieras. Puedes buscar tu equipo en el buscador, puedes mirar todos los partidos de la liga que tú decidas, puedes también votar por el equipo que va a ganar el partido que estés tú mirando. En este caso, por ejemplo, si estás mirando un Madrid-Barcelona, puedes votar por el Madrid, por el Barcelona y también puedes ver cuánta gente ha votado tanto al Madrid como al Barcelona. Es una de las aplicaciones más completas. Tienes la sección también de noticias en la que te vas a enterar de las últimas noticias del mundo futbolístico. No te vas a perder absolutamente nada. Y es totalmente gratuita, totalmente gratuita, tanto para Android como para iOS. Así que te recomiendo descargar esta aplicación con la que no te perderás nada, absolutamente nada, del mundo futbolístico. Si eres muy forozo del fútbol, esta es tu aplicación. Link abajo en la descripción. Seguimos con el vídeo. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que esto es la continuación del vídeo de Edu, así que si no lo habéis visto, pasaos por el canal de Edu para ver el vídeo y qué es lo que ha pasado. De momento, tenemos una clasificatoria en la que si habéis visto el vídeo de Edu, pues sabréis quién va ganando y quién no. Así que no voy a decir quién lleva más puntos y quién lleva menos. Igual llevo yo más o menos. Así que o pasas por el vídeo de Edu o no lo sabes. Y pasamos a presentar porque hoy tenemos una colaboración muy especial que está aquí, el señor ABC de la Crazy Crew. Ha venido a intentar ganar, a humillarnos. Bueno, no sé, ya se verá, ¿no? Tanto no, tanto no. Tenemos por aquí al señor Edu, que hoy por fin se ha puesto las gafas y eso quiere decir que la cosa se ha puesto seria. Estaba cansado de perder en mi canal. Y a Jorge. Tenéis todos los links de sus canales aquí abajo en la descripción, chicos, para que los sigáis y les deis un enorme apoyo de mi parte. Y como habréis visto en el vídeo de Edu, era el jugador el que iba con las gafas de borracho. Pues en mi canal, como es de porteros, obviamente va a ir el portero con las gafas de borracho. Vamos a tener tres balones, ¿vale? No vale pegar un fonazo del plan de te mato, porque obviamente no la vas a coger ni aun queriendo. Así que tendremos un balón normal que va a valer un punto, porque es el más fácil de parar. Un punto para el portero, pero no entiendo. La cosa va a ser que van a contar las paradas, por lo tanto, este balón va a valer un punto, porque es uno de los más fáciles de parar, porque es bastante grandecito. Bueno, seguimos con la explicación. Pues chicos, este balón va a valer un punto, porque es uno de los más grandes y que más fácil va a ser de parar, supuestamente. Luego tendremos la pelota de playa, que va a valer tres puntos, no, perdón, dos puntos. Y luego la mini pelota, que si la paras ya, vale tres puntos. Vamos con el vídeo. Bueno chicos, ¿cómo es mi ca... Nada, no, el canal de Edu lo he empezado yo, va a empezar Edu en mi canal. Así que Edu, ponte el portero, ponte la mano en la gafas y tira para abajo. Yo no soy Edu, soy panchero. Eres tonto y punto. ¡Ja! ¡Es un monstruo! ¡Mátenlo, mátenlo! ¿Estás listo? ¡No! ¡Cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Eres tonto y punto! ¡Esto es muerto, eh! Es un récord. Es un récord. Me cago en la madre que lo llena, dicen que la tiene controlada. Balón de dos puntas. Puta penda, cabrón. Pero me la he pegado. No, pero no lo he chutado. Me encanta, me encanta. 8 puntos, vamos. Al centro, al centro. Madre dios, ¿qué es eso? Quiero que me voy a pararme. Vale, yo creo. Lo guardo. Madre dios, 7 puntos. Uy, qué cagón. Imparable. Qué perro. Se queda con sed de Martín. A vosotros me la tiráis al centro y a mí me la tiráis en las cuadras, ¿no? ¿Y cómo se han tirado las cuadras, borracho? Porque, coño, soy alto y si lo llevo ahí es porca abajo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo ganador de este reto. Te duele decirlo, ¿eh? En la descripción, visitarlos y darle like a sus vídeos de mi parte. Y nada, chicos, recordad suscribiros, activar la campanita, darle un enorme like, comentar. También comentar importante si queréis más retos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.